Si mi amor, eres el que quiero Yeah, yeah, yeah Si mi amor, quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo Toda la noche, tú y yo sobre la arena Tú y yo Bailando, bailando, me dices adiós Adiós, qué silencio loco Bailando, bailando, me dices adiós Adiós, ahora que te quiero Si mi amor, guardo los momentos Yeah, yeah, yeah Mi sueño, quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo Toda la noche, tú y yo sobre la arena Tú y yo Bailando, bailando, me dices adiós Adiós, qué silencio loco Bailando, bailando, me dices adiós Adiós, ahora que te quiero Bailando, bailando, me dices adiós Bailando, bailando, me dices adiós Adiós, qué silencio loco Bailando, bailando, me dices adiós Adiós, ahora que te quiero Bailando, bailando, bailando Yo, yo, yo Bailando, bailando, bailando Yo, yo, yo Bailando, bailando, bailando Bailando, 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 bailando